Música Y aquí estamos en un nuevo capítulo de Resident Evil 5, capítulo 10, estamos dentro de la fábrica, vamos a continuar Capítulo 9 fue espectacular, si queréis verlo, está aquí arriba, encima de mi cabeza No sé si por la derecha o por la izquierda Pero ahí está el capítulo 9, la sugerencia Vamos allá, concentrémonos, que como nos hagan otra vez los de la motosierra, no hay munición para tanto loco Sigamos, sigamos por aquí Vamos a curiosar un poquito más Vamos para arriba No, aquí no hay nada Estaba yendo bien Salto Sígueme, Shiba No me deja saltar No me dejó saltar, ¿no? Entonces hay algo aquí que me dejo Como esta puerta Que no tenía visto el reto y no la veía Madre mía Tantos zombies que ya ni las puertas ni las veo Vale Es el barco de Irving, vamos Espérate, chica Porro, para ti Para ti Sí, sí, tú cógelo cuando quieras, vale No me toquen las narices ¿Ya te has pirado? Pues nada ¿Y ves el barco o no? Vamos, vamos, vamos Por aquí o por ahí Venga, vamos por aquí ¿Por qué? ¿Por qué? Sí A mí me gusta hacer el palfarón Venga, vamos A paso de dos Shiba, ¿se puede saber dónde estás? Ahí está Ahí está, ahí está Irving ¿Y ese? Es el enmascarado Espera, ¿no es? El compañero de Irving ¡Qué puntualidad! Llegáis justo a tiempo para ver los juegos artificiales ¡Bum! Y se ríe como loco, ¿sabes? Risas locas Este Irving ¡Espera! Odio a ese tío ¡Oh, oh, oh! ¡Madre mía! ¡Qué oleada de zombies! Shiba, me recibís ¡He conseguido un barco! Estoy en el otro lado del baño ¡Venita aquí enseguida! Eso es fácil decir, ¿eh? Pero como se van a pilotar estos La tercera Lo conseguimos Paso, paso, paso ¡Vamos, Siba, vamos! Coge lo que te salga a las narices Pero yo voy a tirar para adelante Porque este minuto y pico Es fundamental ¡Madre mía, tíos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Buenos! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Madre mía, tío! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Hostia, tío! ¡Venid aquí rápido! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, pasemos de esos fondos! ¡Rápido aquí! ¡Bien! ¡Lo conseguimos! ¡Deprisa debemos irnos! ¿Estáis bien? ¡Uff! ¡Madre mía! ¡Dos minutos no da tiempo de pelear con todos esos locos! ¡Se están cayendo las fábricas! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que salir de aquí! ¡Uff! ¡Madre mía, qué explosión! ¡Madre mía! ¡Has conseguido! ¡Sí! ¡Ey! ¡Salimos de aquí, ¿no? ¿Cris? ¡Bien hecho! ¡Y se acabó el capítulo! ¡Fin del capítulo! ¡Madre mía! ¡Solo para salir! ¡Espero que os haya gustado este capítulo! ¡Nos vemos el próximo episodio! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!